Tanto tiempo discutamos este amor Nuestros ojos ya se crearon tanto así Que yo guardo tu sabor, pero tu llevas también sabor a mí Si me dares mi presencia en tu vivir Bastaría con agradecerte y conversar Tanto tiempo yo te di que por fuerza tienes mi ar Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy mala y yo no tengo vanidad De mi vida, todo lo bueno Estoy tanto rico, tramposo, puedo dar Pasarán más de ni años, mi amor Yo no sé si tengo amor, la necesidad Quiero amar, pero vaya acá como aquí Pasarán más de ni años, mi amor Yo no sé si tengo amor, la necesidad Pero vaya acá como aquí Y mi amor, la necesidad Sabor a mí No sé si tengo amor, la necesidad No sé si tengo amor, la necesidad